hola a todos queridos amigos de en casa contigo hoy os vamos a hacer la auténtica ensalada griega de pasta ligera refrescante ideal para los días de calorcito e ideal también para compartirla con amigos con familia y para picotear en algún momento cuando nos viene la carrasquilla aquí verdad bueno pues quién nos la va a hacer ya lo sabemos nuestra querida mar y que ya la tengo ahí preparada para salir al escenario hola mar y hasta ahora ahora regreso hola a todos hoy os voy a hacer una ensalada griega refrescante muy apta para estos veranos tan calurosos así que vamos con los ingredientes ingredientes para la ensalada dos tazas y media de pasta cruda como peine o rotini dos tercios de taza de cebolla roja en rodajas 15 tomates cherry cortados por la mitad o en cuartos una taza de pepinos cortados en cubitos tres cuartos de taza de aceituna negra en rodajas tres cuartos de taza de pimiento verde cortado en cubitos 150 gramos una taza de queso feta desmenuzado los ingredientes para salsa son tres cucharadas de vinagre de vino tinto cuatro cucharadas de jugo de limón dos dientes de ajo picadísimo o tres cuartos de cucharadita de ajo en polvo dos cucharaditas de orégano seco 160 mililitros dos tercios de taza de aceite de oliva extra virgen opcional una cucharadita de miel sal y pimienta al gusto que sal son dos cucharaditas un matiz como veréis tengo la pasta ya cocida bueno pues le he cocido en abundante agua con un poquito de sal siete minutos de cocción dos minutos de reposo y al agua fría directamente al grifo agua fría y bien escurrida y así tenemos ya la pasta preparada por lo primero que voy a hacer es la salsa para la ensalada entonces con una cuchara vamos a poner el vino en un recipiente hondo vamos a poner el zumo de limón el orégano el ajo molido en este caso yo molido si lo queréis picado lo tenéis que hacer muy picado como si fuera molido vamos a ponerle la miel una pizquita de pimienta y las dos cucharadas de sal lo vamos a envolver bien pues tenemos ya todo bien envuelto y humedecido vamos a ponerle el aceite y hacemos lo mismo le damos unas vueltas con la cuchara tenemos ya el aceite bien mezclado con el resto de ingredientes pues lo vamos a poner en un bote porque mirad lo podéis hacer simplemente así pero si queremos una salsa un poco cremosita vamos a meterlo en un bote y emulsionar pero le vamos a dar golpes muy directos cerramos bien y mirad así en esta posición así siempre así de derecha a izquierda y para arriba y para abajo hasta que veamos que está espesita bueno pues ya tenemos la salsa bien concentrada como veis tenemos una cremita más que una salsa lo vamos a reservar ahí y vamos a empezar a confeccionar la ensalada en sí mirad os recuerdo las tazas cuando hablamos de tazas es una taza de café no es una taza de café solo es la típica taza de té o café con leche así que aclarado esto vamos a seguir con la pasta mirad la tenemos súper suelta y vamos a empezar a ponerle los ingredientes en este caso pimiento verde el pepino la aceituna negra el tomate y la cebolla y reservamos el queso para más tarde y empezamos a integrar tenemos los ingredientes ya integrados pues vamos a ponerle la salsa veis como está como una cremita muy suave y ahora integramos todo tenemos ya todo bien integrado pues ahora solo nos queda probar para rectificar de sal y yo voy a coger una pasta que es lo que supuestamente está menos sabroso ideal no hay que tocar así que ya directamente vamos a ponerle el queso y se lo vamos a poner así por arriba movemos un poquito pero sin integrarlo para abajo que nos quede arriba que nos quede bonita la ensalada y ya solo me queda poner una racióncita que ya sabéis que yo soy muy espléndida y pongo unas raciones un poco grandes pero más vale burro grande tiene una pinta fabulosa pues aquí tenemos nuestra ensaladita que lo podemos comer como plato único muy refrescante para el verano así que fácil de hacer como veis espero que lo hagáis yo ya me despido hasta el próximo vídeo le doy paso a Silvia chao hasta luego Mari muchísimas gracias que rico yo tengo que probarlo faltaría más allá voy a ver a ver a ver me voy a comer todo ese plato yo solita en cuanto acabemos el vídeo que lo tenemos que acabar ya pues aquí tenemos nuestra ensalada de pasta riquísima que os la recomiendo cuando hace calorcito y cuando no hace calorcito también porque está buena todas las épocas del año queridos amigos muchas gracias por estar aquí con nosotros os mandamos muchísimos muchísimos besos y mucha salud que es muy importante también chao